Hola a todos, nuevo programa de Momentum, en este caso traemos una tesis de una empresa, una Small, no sé si decir Small o Micro Cap, en este caso griega, yo creo que es la primera empresa griega que traemos a Momentum, se trata de Epsilon Net, el tíker es Epsilon.at y entonces vamos a hablar un poco de la empresa y también de los resultados que han presentado para los primeros seis meses del año. Y antes de dar paso a la gente que va a hablar de la empresa, que no voy a ser yo, porque es una empresa que no conozco en profundidad, voy a hacer como siempre el renuncio de responsabilidad, que el contenido de esta presentación no debe ser tomado como consejo de inversión y todo el contenido que presentamos en Momentum, tanto en abierto como en el club, no debe ser interpretado como recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero, así que tengan en cuenta el carácter educativo del vídeo y hagan su propio análisis. Y con esto y la colección de cerámica de mi familia podemos pasar a la siguiente para ver quién nos acompaña esta semana. Pues quién nos acompaña hoy, tenemos un clásico, entre los clásicos, al bueno de Heredia, Heredia Lasso. Muy buenas Capi, pues muy bien, con muchas ganas de hablar de esta empresa, la verdad es que ha ido siguiendo mucho tiempo y me apetecía ya hablar de ella. Perfecto, y luego tenemos dos nuevas incorporaciones, que además entrando yo diría con bastante fuerza, con muchas ganas yo tenía de hacer este programa con ellos, por un lado está Pedro León García, que es Portfolio Advisor de Galileo Capital y su compañero Carlos García Serrano, que también trabaja en la misma SICAP de Galileo Capital. ¿Qué tal estáis ambos? Estupendamente, muchas gracias por la invitación. Pedro no va a decir, igual no nos dice ni hola. Sí, sí, digo, con este tiempo en Madrid no se puede estar mal, o sea que, muy bien. He estado en Madrid, de hecho, hasta ayer, he estado de domingo a miércoles haciendo que sigas por allí y he hecho un par de entrevistas a un par de asesores de fondos que llegarán pronto al canal y la verdad es que menudo tiempazo, o sea, es que Madrid así con ese sol, ese buen tiempo y esa luz es una maravilla. Así que nada, podemos yo creo ya pasar al índice y Heredia lo dejo ya, lo dejo en tus manos, ¿vale? Yo me voy a quitar la cámara por el tema de la conexión, pero por aquí estoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de la compañía, qué es lo que hace, dónde tiene las oportunidades de crecimiento. Primero, hablaremos de una polémica que ha surgido con la Stock Options y su valoración y qué ha pasado con los estados financieros de 2022, que han provocado, luego entraremos, pero bueno, provocaron ese mismo, el mismo día que lo publicaron, un 30% de caída en el precio de la acción. Después pasaremos a analizar los resultados de los primeros seis meses de 2023 y hablar un poco de su estrategia de adquisiciones. Entraremos a estudiar las cuentas a cobrar porque se han convertido en un punto vigilar, ya que en una de las adquisiciones que hicieron venían con una gran mochila de cuentas por cobrar y veremos qué es lo que nos dicen los estados financieros. Y por último, veremos qué es lo que se espera para lo que queda de 2023 y el guidance que dieron ellos para 2025. Por último, haremos una pequeña sección de preguntas y respuestas entre nosotros, que bueno, quien quiera seguir preguntando, por supuesto que lo deje en los comentarios y de buena gana responderemos. Así que, pasando a ver un poco qué es Epsilonet, es un grupo de compañías que se dedica a hacer software para negocios, ¿vale? A la derecha vemos uno de los software que ellos desarrollan, un ERP, en el que van dando de alta a sus clientes, sus servicios, etc. Actualmente, después de la caída que comentamos de hace dos semanas, creo, la capitalización está en 500 millones de euros, ¿vale? Y está prácticamente sin deuda ninguna, es una empresa que veremos después genera mucha caja, con lo cual APEN no necesita deuda para crecer. La empresa tiene, digamos, tres verticales, una de software, de desarrollo de software, una de network y otra de training. En el software, básicamente, se dedican a hacer software modular para contables, asesores fiscales y empresas, ¿vale? CRM, ERP, etc. Tiene dentro de software dos partes, una que se llama Extra y otra que se llama Business. La primera es Contabilidad, Extra es Contabilidad y Business es más gestión de la empresa. En Network se dedica a, es una serie de servicios en internet en los que van colgando artículos sobre Contabilidad y en Grecia. Tienen libros, tienen, en fin, todo el tema de, todo lo que tiene que ver con la actualidad dentro de su sector en Grecia. Y, por último, tiene una vertical de training en la que dan servicios de formación, pues, por ejemplo, en IRFS, tienen, como se dice, cursos para gestores de empresas, para directivos, etc., ¿vale? Dentro de cada una de las verticales, como vemos, pues, tienen un montón de servicios en los que no voy a entrar. Simplemente comentar, pues, que la mayoría se, tienen que ver con Contabilidad y con gestión de empresas, ¿vale? En cuanto a software. Y con respecto a Network, pues, por ejemplo, tienen Forología, que es una web muy importante, en la que van colgando, pues, eso, todos los artículos que van saliendo, los artículos más importantes relacionados con su sector. Y, por último, en training, lo que decía, son normalmente destinados a gente que termina los estudios de universidad y quieren hacer un postgrado con ellos, de manera que luego incluso pueden quedarse dentro de la empresa. Y luego tienen formación para empresas, ya sean mandos intermedios o mandos, o, bueno, o que no sean mandos, simplemente trabajadores, para temas financieros y fiscales, ¿vale? Entonces, quedándonos en un resumen, básicamente hacen software para empresas de contabilidad y gestión de una empresa, en general, con un ERP o CRM. Vale, dentro de lo que es el desarrollo de software, nos quedamos con la parte más importante y por lo que está creciendo tanto Epsilon. Que son el software vertical. Ellos, dentro del software que tienen, de ERP, de CRM, etcétera, lo tienen específico para cada una de las verticales que vemos en la parte intermedia de la pantalla. Tienen para abogados, para compañías de shipping, que tanto nos gustan de Momentum, para centros de formación, el tema de hospitality, ¿vale? De los hoteles, etcétera. Entonces, me quise centrar en la de hoteles. Y aquí vemos que dentro de la vertical de hoteles tienen Pylon Hospitality, que es un ERP. Tienen Business Pylon para hospitality, es decir, gestión de nóminas para, gestión de nóminas para dentro de esta vertical, teniendo en cuenta cada una de las cosas específicas que tienen los hoteles. Y, por último, gestión de recursos humanos, que de nuevo entran dentro de Pylon. Y es otro módulo que se puede añadir al Pylon Hospitality, al ERP. ¿Vale? Entonces, estos software generalmente lo tienen para cada una de las diferentes verticales, teniendo en cuenta cada una de las particularidades de cada sector. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que está haciendo la empresa para crecer? Bueno, es una empresa que orgánicamente crece muchísimo. ¿Vale? ¿Cómo crece? Pues, orgánicamente, consigue nuevos clientes porque su software se va expandiendo cada vez más. Al introducir un nuevo servicio, llegan a nuevas empresas. Y esas empresas, además, pueden, además de tener el software que ellos compran de primera, luego le pueden vender otros otros software. Por ejemplo, primero le pueden vender el ERP para la gestión de la empresa y luego después le pueden vender el CRM para la gestión de clientes. ¿Vale? Con respecto a las adquisiciones, es una empresa que está muy activa en este campo. Lleva adquiridas unos 35 millones, bueno, lleva hasta unos 35 millones de euros en los últimos años. Y bien, el crecimiento orgánico representa el 75% del crecimiento total y las adquisiciones representan un 25%. Luego, con respecto a la fintech, hace, bueno, a finales del año pasado se anunció un acuerdo con el Banco Nacional de Grecia, que es una entidad controlada al 40% por el fondo de este de resiliencia que se creó cuando la crisis, que es un organismo público. Y entonces, el acuerdo consistía en que el CEO le vendía un 7,5% de las acciones a un precio de 7,40, que en su momento estaba por encima del precio de mercado. Y una opción para comprarle otro 7,5% en los próximos tres años, es decir, hasta finales o mediados del 2026. Esa es por la parte del acuerdo económico. ¿Qué es lo que hacen entre ellas? O sea, Epsilon va a desarrollar para este banco todo lo que tiene que ver con los servicios financieros, con los servicios de fintech. Por ejemplo, la gestión de pagos electrónicos, el poder explotar, modernizarla o modernizar las aplicaciones que ya tiene el banco, también lo pueden hacer. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es tan importante este acuerdo? Porque este banco tiene 6 millones de clientes y 2,7 están activos, o sea, usan la banca digital a lo largo del año. Entonces, ahora mismo tienen 150.000 clientes, más o menos, Epsilon. Y con la entrada en el Banco Nacional de Grecia puede que otros 2,7 millones se conviertan en clientes de ellos. Entonces, las posibilidades que se abren son brutales. Y por último, está la expansión internacional. Para ellos, la forma más sencilla de grecia internacionalmente es con el tema de Hospitality, que es la vertical hotelera, porque tienen un PMS, que es Property Management System, básicamente donde dan de alta y de baja a los huéspedes. Entonces, ellos reciben de Booking una comunicación y eso les llega al PMS. Y eso, pues, es sencillo porque eso es igual en todo el mundo. Por ejemplo, en Reino Unido están presentes en 2012 y hacen lo mismo que hace Epsilon en Grecia. Luego tienen Polonia, que entraron con Hoteliga en la vertical hotelera a medida de 2022. En Rumanía están presentes desde 2022 con la adquisición de Singular Logic en 2021 y la adquisición de Erosimo ahora a principio de 2023. En Chipre es, y Chipre es el segundo país después de Grecia en el que entraron. Y Grecia es muy importante porque es una economía muy parecida a la griega en cuanto a fortaleza de turismo y de los sectores de servicio. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, Capi? No, lo único que yo tengo es que me gustó que no hay nada más griego que una empresa de shipping, ¿eh? Así que me gusta, me gusta que tengan ahí software para ayudar a la buena de Angeliki, ¿eh? Tenemos que enterarnos, claro, te iba a decir, esta no es la primera empresa que traemos en Momentum. No, no, somos expertos en griegos, es verdad, claro, yo decía que era la primera, pero no, claro, todas las de barcos en el fondo es Grecia en estado puro, más griego que el Salsiki, ¿sabes? Tenemos que enterarnos y tenemos que enterarnos cuántos de ellos tienen los ARPs de Epsilon. Pues es buena pregunta, no sé si para Epsilon o para NMM, pero hay que enterarse. ¿Qué teníais de shipping por curiosidad? ¿Sacos o...? A ver, una de las más seguidas dentro de la comunidad es NMM, navíos, navíos. Tenemos a Angeliki ahí, que es la reina de los mares, siempre haciendo chanchullo tras chanchullo, con el probablemente el mayor descuento a NAP que puedes encontrar en una empresa de shipping. Yo creo que está a cero o dos veces NAP o cosas así. Vale más el ERP que tienen instalado que los barcos. Claro, y te preguntarás, Pedro, ¿por qué eso? ¿Por qué? Y bueno, claro, el miedo es que te robe la empresa, básicamente. Que no te reparte ni un duro. No reparte, no quiere hacer recompras y demás. Entonces, claro, siempre hay esa sospecha de qué casualidad que me da, que en la parte baja del ciclo igual nos la lleva, ¿sabes? Sí, sí, la verdad es que yo a lo largo de mi vida no he oído mucha gente hablando bien de dueños de barcos. Y especialmente si son griegos, diría. Si son griegos, ¿no? Bueno, eso no lo sé, pero... Vale, pues le voy a ceder ahora la palabra a Carlos, ¿vale? Donde nos va a presentar una tabla súper, súper interesante. Muchas gracias, Seredia. Lo primero, por la intro, que al final Epsilon es una empresa con muchas partes en movimiento y en constante crecimiento. Y a veces puede no ser fácil saber bien qué es lo que hace con esa actitud, ¿no? Cuando se empieza a analizar y yo creo que... Sí, de hecho es una de las preguntas que más me hace la gente. ¿Cuál es la diferencia entre Epsilon y Nagarro? Sí, sí, sí. Bueno, pues tiene bastantes, tiene bastantes. Sí, sí. Simplemente como dato, decir que Epsilon es la mayor empresa tecnológica de Grecia. Y la mayor digitalizadora. O sea que aquí estamos jugando una buena baza con el líder en la digitalización griega que, bueno, que parece que puede tener vientos de cola. Y las tecnologías... Perdona, perdona, Carlos. Para los que conozcan también Nagarro en profundidad, Epsilon desarrolla mucho más software de la parte de consultoría, mientras que Nagarro tiene bastante de consultoría y mucho software, ¿vale? Pero Epsilon es desarrolladora de sus propios software, ¿vale? No coge el de SAP y lo adecua a una empresa. Efectivamente. Sino que tiene su propio SAP, por así decirlo. Efectivamente. Salvo una subsidiaria que veremos luego, que sí que es más una empresa de digitalización, un Agarro o un Devotin, ¿no? Al uso de más integradora y de servicios de consultoría. El resto de Epsilon son desarrolladores de su propio software que luego comercializan, ¿vale? Sería más un Microsoft, por así decirlo, pero a la griega. Fornox, yo creo que... A la griega. Fornox es el pie del problema. Fornox es el líder, sí. Sí, sí, de este tipo de software, efectivamente. Bueno, pues esta diapositiva es nada, es un ejercicio muy sencillo que hacemos en Galileo con cada empresa que analizamos y lo llamamos, bueno, el rastro de los flujos de caja o el rastro del dinero. Y básicamente es el estado de flujos de efectivo de las compañías, lo que pasa que con algún ajuste y luego metemos al final una columna de acumulado, ¿no? Para ver qué han hecho con todo el dinero y poder tener una perspectiva más de a vista de pájaro de, bueno, pues de qué han hecho con los beneficios, en qué se los han gastado, si han retribuido a los accionistas o no y si han necesitado deuda o pedir dinero a los accionistas para crecer o no o los ha bastado con su propio flujo de caja. En el caso de Epsilon, veis que la primera línea se le evita más investigación y desarrollo porque los gastos de investigación y desarrollo van en la cuenta de resultados, son gastos que en su mayoría no se pueden capitalizar y hay que pasarlos como gasto en el propio ejercicio, en la cuenta de resultados del año que corresponda. Entonces, bueno, hemos hecho un ajuste ahí, le hemos metido al EBIT del I más de más I para luego tener una visión de los gastos que ellos se dejan cada año, ¿no? Que sería la primera línea de gasto que veis ahí en 2015, 2,4 millones, 3 millones, bla, bla. Y, bueno, luego también hay una partida de Working Capital para ver un poco cómo ha evolucionado, el CAPEX y las inversiones y luego cómo se financian todo y si han retribuido a los accionistas. Es un estado de flujos de efectivo un poquito retocado y un poquito ordenado, nada más. Y lo que podemos ver aquí, bueno, esto para quien quiera, si luego se puede publicar estas diapositivas, pues quien lo quiera ver en detalle, perfecto. Pero yo me iría a la siguiente diapositiva que son un poco las conclusiones que hemos sacado de este análisis previo. Lo primero, que es una empresa, como hemos dicho antes, que fabrica, bueno, fabrica, desarrolla su propio software y entonces lo que más invierte, que creo que era el 47% del EBITDA más el IMAX de más I, esos gastos en investigación y desarrollo de los nuevos software, como no podría ser de otra manera, que, bueno, parece evidente, pero, bueno, con el número te queda todavía más claro, ¿no? Entonces gastan en tíos, en desarrollar otro software para crear nuevos productos, nuevas utilidades, etcétera, etcétera. Segundo punto destacable, el tema del fondo de maniobra. Normalmente no ha consumido demasiada caja hasta 2021, que es cuando adquieren SingularLogic, que es esta empresa que hemos comentado antes, que sí que es una más tipo Navarro, una empresa más de tipo digitalización y de servicios, que, bueno, que tiene un modelo de negocio diferente al resto de Epsilon y desde entonces, pues, le ha chupado un poquito de caja estos últimos años. Sin embargo, pensamos que puede haber una mejora a futuro en la generación de caja y que vuelva a líneas, bueno, a línea con los años anteriores, sobre todo porque muchos productos de Epsilon todavía no son productos SaaS, sino que tienen el modelo antiguo este de licencia a perpetuidad, ¿no? Más luego contratos de servicios y mantenimiento. Y algunos productos, sobre todo los más nuevos, ya son productos software as a service y están intentando expandir eso. Y como sabréis, pues, bueno, los clientes pagan por adelantado cada año, ¿no?, el servicio. Y entonces, bueno, el fondo de maniobra te mejora considerablemente y no consumes tanta caja o incluso generas caja creciendo. Pero, bueno, eso es una opinión nuestra de que puede mejorar a futuro. Veremos qué pasa. Pero aquí, Carlos, sí, dale. No, yo solo destacar. Evidentemente, nosotros cuando estábamos analizando la empresa, una de las cosas que nos llamó la atención es esto, ¿no? Que no crecía el working capital al mismo nivel que el revenue, cosa que nos gustaba mucho. Le preguntamos a la compañía y este tema de SingularLogic, bueno, ya se ha visto en el H1, el HALF 1 de 2023, que se está resolviendo. Y tienen palancas para seguir cobrando esos receivables. Porque, básicamente, el... Mucho cliente de SingularLogic era cliente de Epsilon también. Entonces, la fortaleza de Epsilon es que sin sus RPs, las compañías pequeñas y medianas no pueden funcionar directamente. Entonces, digamos que está habiendo un trade-off que nos ha comentado la compañía de llamarles y decirles, mira, me tienes que pagar, sí, te voy a ofrecer unas buenas condiciones, pero si no, te quedas sin el RP y no puedes funcionar. Y, como decía Carlos, también destacar que estas compañías en el Q4 suelen cobrar prácticamente todo, las compañías tipo de software propio, ¿no? Como Epsilon, RPs y tal. Entonces, vamos a ver un Q4 muy fuerte respecto a cobros. Y, en SingularLogic, eso también pasa en esas compañías de consultoría, que es el Q4, tú lo puedes ver en las típicas, bueno, de Estebarán y francesas, estas de IT y tal, que el Q4 es muy fuerte. Pero el cliente tiene bastante más poder de negociación que en Epsilon. Entonces, pensamos que ya hemos visto una parte de la mejora importante, que nos comentó la compañía que probablemente se diese, y pensamos que va a haber a partir de ahora una mejora constante. De hecho, que este año hayan crecido un 36% el primer semestre y, en cambio, el working capital haya bajado, pues es una señal extremadamente positiva. Aquí hay que tener en cuenta que el modelo de negocio, cuando es de suscripción SaaS, normalmente, como el cliente paga antes de recibir el servicio y tú al personal le paga a final de mes, debería haber poco a poco esa mejora en tu working capital, al menos ese mes. Eso es, efectivamente. Bueno, luego continuamos con, bueno, con el CAPEX, al final, pues, la ampliación de oficinas, material informático para empleados y poco más. Y, bueno, y la pequeña parte que la normativa contable te deja capitalizar de intangibles, que es muy poquita cosa. Adquisiciones. Vemos que cuando empiezan a pisar el acelerador con el tema del M&A es a partir de 2019. Y, por lo que hemos podido saber de la compañía, tienen nula competencia de los private equity y poco interés también de otras entidades tecnológicas de Grecia en consolidar este mercado. Por lo cual, bueno, parece que tiene ahí un lienzo en blanco todavía para poder adquirir. Y, nada, y tiene un equipo interno de M&A y de 30 personas ya liderados por FOTIS, que creo que es el CFO, si no recuerdo. Sí, creo que es. Sí. Y, nada, a nivel de cómo han financiado todo este crecimiento, cómo han financiado toda esta inversión en investigación y desarrollo, working capital, CAPEX y adquisiciones, pues, casi todo su propio flujo de caja les ha dado. O sea, digamos que todo lo que han invertido con su propio flujo de caja luego se quedaría a cero, pero, claro, evidentemente una empresa no se puede quedar a cero. Y han emitido algo de deuda y una pequeña dilución a lo largo de los años para tener esa caja de seguridad. Y, en el transcurso de todos estos años, desde 2015, pues, como es de esperar y nos gusta en una compañía de este perfil de crecimiento, pues, apenas han devuelto capital a los accionistas, han hecho algún pago de dividendo, alguna recompra puntual, pero nada, nada relevante. Y es lo que nos gusta de, oye, si tú tienes oportunidades de seguir reinvirtiendo todos tus flujos a altos retornos, no devuelvas nada de momento a los accionistas, ya llegará el momento. Sí, de hecho, cada vez más descartamos compañías por la típica frase al final de la conferencia que tenemos con ellas de, bueno, la cotización ha caído, vamos a ver si metemos un dividendo y tal, y automáticamente ya nos seguimos, ¿no? Porque a nosotros no nos gusta nada eso, o sea, que muy contentos con ellos, porque como ves el ROC, el ROC es tan grande que, bueno, yo entiendo que si te sobra, si no tienes una capacidad de reinversión del 100, devuelvas algo, ¿no? Pero, pero de momento creo que no es cierto. Sí, de hecho, de hecho, los dividendos son de 7 céntimos por acción y está el precio en torno a 9 euros y pico. Sí, si no es una cosa relevante. Vale. Al toro de la stock option y todo el revuelo que ha habido en las últimas semanas. Sí, 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 ha sido una buena polémica estos días, sí. Bueno, la compañía la verdad que siempre ha tenido un poco el beneplácito del mercado y de las redes y tal hasta hace unos días que, bueno, lanzan un comunicado en el que dicen que, bueno, que tienen que la, bueno, la CNMV griega les ha dado un toque de que en el año 2022 se dieron unos gastos por stock options y estaban mal, mal hechos. Y que tienen que hacer un reajuste y eso suponía que los beneficios de 2022 se le habían reducido en 5 millones y pico, ¿no? No recuerdo mal. Sí, 5 o 7. Y bueno. Pero de todas formas, Carlos, perdona que te interrumpa. Bueno, solo la CNMV lo que dijo no es que estaban haciendo un error así manifiesto, es que ellos han cambiado de opinión primero y respecto a la opinión actual no estaba bien contabilizado el programa de Compensation. Entonces, había que hacer un ajuste y el ajuste pues lo hicieron y poco más. Yo al principio sí que pensaba que podría haber alguna, no sé, intencionalidad mala y tal, que es como hay que pensar, yo creo. Pero luego vas rascando y te das cuenta que es todo lo contrario. Sí. Bueno, efectivamente. Pues nada, pues por poner un poco de contexto a esta historia, ¿vale? El 30 de junio de 2021 la Asamblea General, la Junta Anual de Accionistas, autoriza a la compañía para establecer un plan de stock options, ¿vale? De stock base compensation, ¿vale? Y no es hasta el 23 de marzo de 2022 cuando el Consejo de Administración ya establece y define el plan, ¿vale? Y la estructura es la siguiente, que se van a dar en total 1.600.000 acciones, opciones, perdón, con un ratio de 1 a 1, es decir, cada opción se puede canjear por una acción, con un precio de ejercicio de 0,6 euros por acción y que va a haber 3 periodos para poder ejercitar dichas opciones, que son los 3 periodos que ves ahí debajo, ¿eh? De 600.000, 500.000 y 500.000 que suman las 1.600.000. Entonces, ¿qué es lo que hizo mal Epsilon? Pues que para cada periodo, en lugar de calcular el fair value de la opción o de los derechos, el precio de mercado, pues que lo puedes calcular de muchas maneras, entre ellas Black Scholes o otros medios. Pues en lugar de hacer eso, como requiere IFRS 2, pues calcularon los gastos como la diferencia entre el valor nominal de su acción y el precio de ejercicio de las opciones que habían establecido, que es EDS 0,6. Y multiplicaron ese importe por las acciones que se iban a convertir en cada periodo. Y eso fue sus gastos, ¿vale? Que veis ahí en 2022, ¿no? 315.000 euros que se metieron a cuenta de RSI. ¿Qué pasa? Solo otra cosa, Carlos. IFRS, por si no queda claro en el punto, no te obliga a usar Black Scholes. Solo te dice que tienes que hacerlo vía fair value. No especifica nada. Que tampoco creo que la forma que hizo Epsilon sea fair value, pero no es clara y, digamos, taxativa al respecto. Que en ese caso sí que dirías, oye, eres un proveedor de software de contabilidad y no has leído este punto. ¿Qué pasa? No, pero es que IFRS 2 no dice que hay que hacerlo por Black Scholes. No, no lo dice. Dice fair value. Dice fair value y Black Scholes es una de las herramientas con las que poder estimar un fair value de buenas opciones. ¿Vale? Pero si las opciones cotizas en un mercado secundario, por ejemplo, pues el último precio de cotización podría haberse usado también. Hay miles de herramientas. Lo que pasa es que en este caso, como no cotizan estos derechos en ningún mercado, pues hay que valorarlo normalmente por Black Scholes. Bueno, la cuestión es que ellos lo hacen mal, lo hacen de esta manera, pero Epsilon determina claramente en su plan del stock based competition cómo van a calcular estos gastos. Y el informe anual de 2022 también lo detalla. O sea, no esconden nada y nadie dice nada. Es más, durante 2022 reporta dos periodos contables, el informe anual es auditado por su auditor crowd, hemos visto que lo cambiarán, el auditor tampoco dice nada y ni siquiera los que audit matters de su informe de auditoría mencionan nada. Igual debería haber hecho algo, ya que era algo nuevo, ¿no? Que no se había implementado nunca en la compañía. Y aparte, según hemos podido enterarnos, dentro del deal de Epsilon con NBG, con el Banco Nacional de Grecia, como he explicado antes, Serevia, aparentemente Deloitte revisa los estados financieros de Epsilon y tampoco comentó nada. Y ninguno de nosotros, ningún inversor, ni que la estuviese mirando, ni ya dentro, ni haters, ni cortos, tampoco nadie dijo nada en ese periodo, ¿no? Cuando Epsilon te había mostrado claramente su error de cómo lo estaban haciendo, que era erróneo, pero estaba disponible al público. Y como ha dicho Pedro antes, ni siquiera el regulador ha comentado nada durante todo este tiempo hasta septiembre, unos días antes de que Epsilon hiciese el comunicado. Y una vez que cambia de opinión el regulador de que hay que usar Black Skull, pues requería a Epsilon realizar ajustes, se hizo y fuera. Y no afecta ni al cash flow ni a la guía de 2025. Sí, que si te vas al report, anual report de 2022 o al report del H1 de 2022, ya dicen expresamente cómo lo han calculado. Y claro, no es que te estén engañando ni te estén haciendo algo por detrás raro. O sea, yo me leí eso y no me llamó la atención. Entonces, bueno, tampoco creo que... Ahí ya empiezas a ver que la intencionalidad de la compañía no es mala, ¿no? Porque si ya es público... Son dos estados financieros antes y no les ha dicho nada el regulador, ni dos auditoras. Ningún inversor tienen mucho más listos que nosotros, ¿no? Pues tampoco es que sea algo tan grave. Bueno, yo creo que es más propio del mercado bajista que hay en las small caps y que cualquier cosa se magnifica ahora por mil. ¿Tú qué opinas, Capi, de esto? ¿Tú qué conoces el tema? A ver, para mí la... Digamos que a mí lo que más me puede preocupar de esto es si realmente ha habido mala voluntad por parte de la empresa o no. Obviamente hay distintas formas de medir las cosas y distintos ajustes, que si Black Scores, etcétera, ¿no? Pero lo que yo veo en base a lo que contáis es que no creo que la intencionalidad de la empresa haya sido mala, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo es que estoy totalmente de acuerdo cuando decís que tal y como está el mercado, especialmente de small caps, la narrativa es todo hoy en día, ¿no? Entonces, a la mínima incluso hemos visto empresas presentando buenos resultados que se marcan un menos 5 o un menos 10%. Claro, cuando tú presentas algo así y el mercado ya empieza con un run run de estos de Epsilon nos la han liado, estos griegos nos han engañado y demás, pues claro, pasan estas cosas, ¿no? Y ahí muchas veces, ojo, es donde se dan precisamente las oportunidades, ¿verdad? Precisamente cuando hay un punto de cabeza fría y entiendes lo que está pasando y consideras que no hay esa mala intencionalidad y luego tienes razón, unas veces puedes tenerlo, otras no, ahí es cuando se pueden hacer oportunidades muy, muy grandes en este tipo de small y de micro caps, ¿no? Es un poco poner la volatilidad a tu favor, básicamente. Efectivamente, ¿no? Y a nosotros cuando pasó todo esto nos asustamos y al principio dudamos, ¿no? De si esto lo habían hecho adrede, con mala intención o si era un error y efectivamente, como tú dices, Capi, la clave es determinar eso, si ha sido un error tonto o grave o ha sido algo con mala intención para tratar de ocultar algo, ¿no? Y al final, cuando se asentó un poco el polvo y, bueno, hablando con la empresa y haciendo un poco, oye, poniendo la café da fría y haciendo, pues, eso, como lo que hemos expuesto ahora mismo en estas diapositivas, ¿no? Un cronograma de los acontecimientos, pues, te das. Y, bueno, y luego cuando has visto el otro día la conferencia a analistas que estuvo el CEO y el CFO y lo que te dicen, pues, ya ahí tú ya, bueno, te puedes formar la opinión que quieras, ¿no? Pero nosotros, en base a esos datos que hemos recopilado, hemos llegado a la conclusión de que no ha sido algo intencionado, sino ha sido un error. Claro, y todo es cómo se produjeron, cómo sacaron las notas de prensa, porque sacaron lo que afectaba a 2022, sacaron un día por la tarde, sacaron cómo afectaba a 2022. Y no decían nada de 2023 ni de 2024, cuando el plan era hasta 2024. Entonces, conforme abrió el mercado, fue ese menos 30%, si no me equivoco. O así. Acto seguido, llega al menos 30%, sacan la nota de prensa aclarando lo que va a pasar en 2023 y 2024, y recupera un 50% de lo que cayó. Claro, cuando se vio que eran 5 millones en 2022 y luego era 1,5 en 2023 y medio millón en 2024, pues, se pone todo en peso, porque yo entiendo que el miedo de ese día cuando abrió fue que dijera al mercado, hostia, 5 millones cada año es mucha tela. Sí, o sea, yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Porque realmente tú te pones a analizar y tú, nosotros la valoración la hacemos por Free Cash Flow, supongo que casi todo el mundo también. Entonces, esto no tenía impacto. El impacto que haces por Free Cash Flow por acción ya está metido en la dilución de acciones. No puedes tener en cuenta en el numerador y en el denominador dos veces el impacto. Entonces, no había impacto en el denominador. O sea, perdón, en el numerador. Si ya lo tenías en el denominador, te daba exactamente igual. Yo creo que el run run efectivamente se magnifica mucho. Una parte del run run es que eres una empresa que das cursos de IFRS y tú, según el mercado, estás cometiendo un error aplicando IFRS en tus cuentas. Entonces, eso evidentemente les daña la reputación. Yo les dije, a ver, lo que tenéis que ver es que, bueno, lo que está diciendo el mercado es que tenéis una mala reputación. Y a mí lo que me gusta es cómo afrontaron la situación. Dijeron que había sido un error sin paliativos y que lo iban a mejorar. Y que si siempre habían hecho todo al 95% perfecto, pues que lo iban a hacer al 99% y ya está. Entonces, todos cometemos errores. Y yo lo que quiero oír es exactamente eso. Que he cometido un error y que ya se han puesto todas las medidas que se han puesto, que ahora las veremos para que no vuelva a suceder. Pero vamos, que el run run del mercado es Grecia, Small Cap, nos están timando y ahora todo es así. Estos números que llevan presentando en los últimos dos o tres años no pueden ser verdad. Claro, claro. En un bull market todo esto en un día o dos, diría la gente. No afecta a tal y al día siguiente yo creo que se te recupera lo que han perdido el primer día. Pero ahora, bueno, yo creo que ha recuperado una gran parte por la muy buena actuación de la empresa, que para mí me parece mejorable lo que han hecho. Pero sí, todo está a la que salta, vamos. Otra cuestión al respecto de lo que decías tú, Pedro, de esta pérdida reputacional. Porque, claro, Asher es una empresa de software y una parte importante es software contable y la cagas en tu contabilidad. A ver, ahí hay una cosa que les perdona y es que ellos son expertos en software para pymes, con su plan general contable griego y sobre todo muy especializados en temas impositivos y estas cosas. Entonces, el software que hacen no tiene nada que ver con... Es para pymes, las pymes no tienen este tipo de... No, no, tienen contabilidad griega. Ahora es verdad que tienes una división, una de las que has puesto al principio de Heredia, una división pequeña que representa un 3% de las ventas. 2%, digamos, 100%. Que es la de training y ahí tienen cursos de IFRS. Y yo decía, coño, a ver, a ver, cogido al profesor de IFRS 2, coño, y que se asesorase en esta materia, pero parece que no lo hicieron. Esa es la parte de pérdida de credibilidad que les ha dañado un poco, sí. Y bueno, ahora veremos en las siguientes diapositivas un poco... Venga, no me voy avanzando. ...cómo lo han afrontado. Ah, bueno, sí, la situación actual ya de cómo queda esta película, esta polémica, pues nada, ya han valorado las opciones a Fair Value mediante Black Scholes, un restatement en 2022, 5,7 millones que le restan por gastos de stock-based compensation. El valor total del plan es de 8 millones, con lo cual quedan 2,3 millones de gastos a pasar por cuenta de resultados hasta el 30 de junio de 2024. Y el reparto queda, como veis ahí, en los puntos 1, 2 y 3, en número romántico. Así que el impacto, veis que va escalonadamente disminuyendo. Es lo que decía Heredia, de que el mercado se asustó en el coño. 2022, 5 millones, ¿qué va a ser para 2023 y para 2024? Pues vemos que no va a ser tanta cosa. O sea, al valorar por su valoración con Black Scholes y los tramos que tenían de tres paquetes, pues hace que el primer año se dé mucho más gasto que los siguientes. Sí, y a pesar del impacto no cambiaron el guidance. Sí, no, aparte. Claro, que esto es por pérdida de ganancias, que repetimos, esto es pérdida de ganancias, es ajuste contable que no afecta nada al campo de caja. Ni a equity ni a caja ni... Todo pérdida sin ganancias, sí. Aquí le voy a mandar un saludo a compañero Arturo, que tuvimos una mañana intensa ese día y la verdad es que me puso las cosas bastante claras y me tranquilizó mucho. Cuando entiende bastante más de contabilidad y me he hecho un buen cable. Hombre, es que el nivel técnico de Arturo es acojonante. O sea, menudo tío. Además, como él nos dice en privado, mira, yo tengo un problema, es que soy un adicto al trabajo, ¿sabes? Entonces, le pides ayuda con cualquier cosa y da igual que sean 10 minutos, como que sean 8 horas, que el tío te va a echar una mano. Yo creo además también que el tema de, ahora que hablabais de esto de gente buena técnicamente y contablemente, yo creo que el tema del stock-based compensation y esto de las stock options y toda esta remuneración a empleados a base de acciones o opciones, yo creo que contablemente es de los temas más complicados y más técnicos de todo. O sea, que no es una cosa nada fácil, ¿eh? O sea, que... A mí, porque a mí dentro de lo que es la inversión a mí se me da bien entender las empresas. Trabajo en tecnología, entonces, lo veo y me cuesta poco. Pero claro, a nivel de profundidad técnica de valoración por Blackstone y cómo afecta a pérdida de ganancia y demás, ahí me cuesta bastante. Sí, 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 sí. Es complejo. Vale, sigamos. ¿Podemos? Sí. Bueno, nada, esta diapositiva es simplemente un detalle del plan que han publicado ahora en su informe semianual y, nada, para quien quiera luego echarle un ojo, pues ahí desglosan un poco en el cuadradito azul tenéis, perdón, las assumptions, ¿no? Las hipótesis o asunciones que hacen para valorar por Black Scholes y luego, bueno, pues a la derecha tenéis cómo le sale el valor de cada acción, el fair value, dependiendo de cada uno de los tres paquetes. Y abajo, en la esquina inferior derecha, pues tenéis un poco el calendario de los gastos, que veis que al final suma los 8 millones, abajo a la derecha del todo. Y un poco el escalonamiento que veis, ¿no? De los gastos por stock-based compensation que han habido y que habrá hasta que finalice el primer semestre de 2024. Y, bueno, la situación actual, el otro día en la conferencia con analistas, pues han ido de cara, directamente han admitido que es un error grave y que saben que daña tremendamente su reputación y no ponen excusas. O sea, es lo que yo creo como accionista quieres oír, ¿no? Un equipo directivo que se haga responsable de los triunfos y también de los errores y así lo han hecho. Aquí se puso serio el CEO, ¿eh? Se puso muy serio, sí, sí. Se vio que le importaba y que no estaba nada contento y que eso no iba a volver a pasar, vamos. Y también recuerdo al CFO leyendo los resultados, ¿no? De cómo había sido la comparación un año con otro. Y yo le veía abatido. Le veía esto, esto veremos a ver si no me puede estar puesto. Sí, 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 sí. Ha sido, para ellos ha tenido que ser tremendo, tremendo. Porque además es que era una empresa que lo llevaba haciendo todo bien, sin ninguna mancha. Todo el mundo la quería y de repente esto y les ha cambiado el viento, ¿no? Pero bueno, están trabajando ahí para volver a ganar la queribilidad, como dijo Pedro antes, que lo que nos comentaron, ¿no? Que si antes trabajaban muy fuerte y que el 95% de las cosas lo hacían bien, que ahora tenían que ir a hacer el 99% bien y sin fallos. Sí, de hecho el CEO comentó que ahora que van a salir fortalecidos de esto y yo me lo creo. Porque ya han visto que han cometido un error, entonces cuando cometes un error y te sientes así, ¿no? Trabajas más. Y ellos, nos lo ha dicho el Investor Relations, el CEO, etcétera, que ahora los resultados tienen que ser mejores y este tipo de errores formales también, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy, muy contento. Es un, Pedro, de estos salimos más fuerte del libro. Sí, eso es lo que dijo el CEO y yo me lo creo, ¿no? O sea, es decir... A nivel operativo no están teniendo ningún tipo de problema y... No, a nivel operativo van muy bien. De hecho, no les ha impactado nada. Creo que no lo hemos puesto, pero este plan de Stop the Compensation no entra ni el CEO. O sea, entra... No, no, el CEO... Importante detalle, sí, sí, sí. Creo que no lo hemos puesto y, claro, hay que tener en cuenta que el CEO, que tiene el 55% de la empresa, no entra en este plan, es para directivos, para el resto de directivos y empleados. Que si no me equivocaron, si no me equivoco, dijeron 5.000 personas participar. No, no tengo el número ahora en la cabeza. Eran entre 500 y... Sí, entre 500 y la cifra que tú dices. O sea, eran bastantes empleados de rangos altos y medios. Sí, 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 sí. Y además, vamos, yo en sí mismo estoy de acuerdo con ello, hasta que como han cometido un error, pues si vuelves a hacer lo mismo, yo les sugeriría a la compañía que no volviesen a implementar un Stock Based Compensation Plan y que remunerasen de otra forma, por objetivos quizás o lo que sea, pero ya lo has hecho mal, pues no vuelvas a repetir para no sembrar dudas y todo eso. Sí, de hecho, como veis ahí en el tercer punto, han dicho que no van a volver a implementar otro plan de acciones después de que finalice el que está en curso a mediados de 2024. Que lo que dice Pedro, tú puedes remunerar con bonus o con acciones, que me parece, bueno, razonable, siempre que se haga de una buena manera, pero es verdad que este plan no... Simplemente te daban las acciones por estar ahí, no había que cumplir ningunos objetivos ni nada de eso. Entonces, bueno, que si se vuelve a hacer... Bueno, era para alinear a los trabajadores. Sí, era la primera vez que lo hacían y eran, oye, yo creo que el CEO pensó, oye, vamos a darle acciones a los mandos altos y medios para alinear intereses y que se sientan implicados en el desarrollo de Epsilon, que me parece una buena... No, sí, la realidad es normal. Pero bueno, en principio no van a volver a implementar un plan de este tipo y, bueno, si ya remuneran de aquí en adelante de otras formas, pues que lo hagan ya en base a objetivos y esas cosas. Y, bueno, y luego lo más importante que sacamos son la implantación de medidas sobre este error y es que van a cambiar ya de auditor a una... Bueno, dijeron auditor internacional, pero vamos, yo intuyo que será una Big Four porque pasar de Cravo a pasar a Grand Thornton, pues tampoco me parece que tenga mucho sentido si quieres ganar credibilidad. Y, bueno, y van a revisar y mejorar todos sus procesos y su sistema de control interno de la información financiera, lo que sería en España el SCIF y estas cosas. Y también van a introducir a un nuevo director independiente en el consejo, ¿no? Que tiene conocimientos de gobierno cooperativo y contables y CRS para que haga un poco así de balance y aporte un poco de frescura y conocimiento al consejo en esta materia. Vale. Y, bueno, ya olvidándonos un poco de la polémica con la valoración de la Stock Options, pues vamos a entrar un poco en detalle de lo que han sido resultados del primer semestre de 2023. Y lo que vemos es que a nivel de ventas crecen un 35%. El beneficio hacienda casi 27 millones creciendo un 59% con respecto al mismo periodo del año pasado. El margen bruto se sitúa ahora en este semestre en un 65%, frente al 55% del año pasado. El EBITDA sin ajustar, sin tener en cuenta, o sea, suponiendo que es un gasto real, el de la Stock Options, se sitúa en 12,8 millones, que crece un 90%, porque hay que tener en cuenta, como hemos dicho antes, que en 2022 el gasto es de casi 4 millones en la primera mitad del año, o 2 millones o 3 millones y pico, y en este semestre era medio millón. Entonces, la diferencia de crecimiento es mucho mayor. Y el margen se sitúa en el 31%, que es lo que dice la compañía que es su objetivo, estar por encima del 30, con un beneficio neto de 7,6 millones, que de nuevo ese 202% de crecimiento con respecto al año pasado, pues está distorsionado por Stock Options. Entonces, si nos vamos al ajuste por las Stock Options, pues vemos que el EBITDA hubiera sido de 14,2 millones y es un 33% más que el año anterior. El EBITDA se sitúa ante el 34, 35% y el beneficio neto crece un 100%, hasta esa cifra creo que está mal, no serían 7,6 millones, pero bueno, crece un 100% con respecto al mismo periodo del año pasado. Creo que son 8,5 millones, tirando de memoria. Con respecto a cómo han crecido, pues el crecimiento orgánico está en un 77%, de ese 35% que crece año contra año, pues ese 77% es orgánico, que no sé lo que sale en las cifras de multiplicar 35% por 77%. El gasto animaté, como hemos dicho antes, es alto porque bueno, tienen que desarrollar nuevos productos para seguir avanzando en nuevas verticales y seguir ofreciendo software complementario a los que ya tienen dentro de las verticales en las que ya están presentes, ¿no? A seguir con el cross-selling que aumente el revenue per user anualmente, ¿vale? Y por último, si miramos el primer trimestre de 2023 con el segundo trimestre de 2023, el crecimiento hubiera sido 0%. Y probablemente el primer trimestre de 2000, perdón, el tercer trimestre de 2023 también este plano, ¿vale? Suele ser por estacionalidad tres trimestres más o menos similares y en el cuarto trimestre es donde hay una fuerte subida de los ingresos y de los márgenes. Hay quien dice que se están viendo signos de ralentización y pensamos que no es así. La primera razón que yo digo es que la gente que dice que existe ralentización de trimestre a trimestre no conoce bien cómo funciona, cómo se reconocen los ingresos en Epsilon porque podrías mirar, si miras el trimestre contra trimestre, miras el cuarto trimestre del año pasado contra el primer trimestre de este año y claro, verías un decrecimiento muy grande, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que el cuarto trimestre puede ser como el doble de ingresos que cualquiera de los otros tres trimestres, ¿vale? Y bueno, hay más razones, por ejemplo, el acuerdo con el Banco Nacional de Grecia que no ha hecho sino empezar, que de hecho aún no se están reconociendo, si no me equivoco, no se están reconociendo los ingresos y se esperan que empiecen a anotarse en el segundo semestre de 2024, ¿vale? Bueno, nosotros, habiendo hablado con la compañía, solamente puntualizaron un par de cosas, pero efectivamente el Q4 va a ser muy fuerte, de hecho nosotros con bastantes datos, te puedo decir que la segunda mitad del año van a hacer unos 60 millones de euros, la primera mitad han hecho unos 41, entonces el total van a ser unos 100 y va a crecer un 50% semestre over semestre, eso no quiere decir que es que estén acelerando, tampoco se está ralentizando, porque si coges el year over year del Q4, más o menos que nosotros hemos calculado, seguirá creciendo en torno al 30%, entonces, bueno, sigue siendo importante. Y luego respecto a los márgenes, que es una cosa que yo creo que no se suele tener en cuenta, el NBG Deal es algo que ya están desarrollando productos, entonces el I más D, nosotros sospechamos que una gran parte ha ido a desarrollar ese producto, ese servicio, y no ha tenido ninguna contrapartida en la P&E como revenue. Entonces cuando eso empiece a entrar, que creemos que va a entrar muy ligeramente en el Q4 de 2023, por lo que ha comentado la compañía, pero como dices tú, mucho más fuerte en el Second Half de 2024, pensamos que el margen se va a expandir, entonces, ahora tienes como un margen, digamos, un poco capado, por esa inversión que aún no se ha visto en cuenta de resultados. Solamente se ha visto el coste, vamos. Y estamos hablando de márgenes brutos del 65%. Exacto. O sea, nosotros lo que más miramos es el margen bruto. Al final, en Galileo, para determinar un poco la calidad de la empresa y tal, entonces, que le haya saltado el 55 al 65, de nuevo te digo, que es que esto en un bull market, la gente mira eso y dice, joder, el margen bruto, cómo le ha crecido tanto, ¿no? Y en cambio, pues, bueno, te vas a fijar en la parte que veas más débil siempre. Sé que esto, por ejemplo, le va a gustar a Cipres, ¿vale? El otro día estuvimos hablando de Games Workshop y sus márgenes y retornos y yo sé que Cipres va a estar encantado y va a decir, por fin, otra empresa con márgenes del 65% de margen bruto. Bueno, me imagino que el margen bruto ahí será... Importante. El Games Workshop está en torno al 65, 70, o sea... Nada, impresión. Más impresionante aún porque, bueno, empresas de software todas los tienen altos, ¿no? Del 60 para arriba, pero una empresa de productos por encima del 60 margen bruto quiere decir que tiene... Venden plástico, o sea, es que eso tiene que ser... Pero que consigan esos márgenes quiere decir que ahí tiene algo muy bueno detrás. Entrando en el balance, en comparación con finales de 2022, bueno, ahí hay una errata, pone cifras en el Slotis Polaco, obviamente son euros, porque tiene el copio de pedo. Han subido en 3 millones, bajan la deuda en 2 millones y medio y los leases por oficinas y demás están estables. El Goodwill le ha crecido en torno a 2 millones por las adquisiciones que ahora comentaremos un poco más adelante y la Equity sube un 20%. Al final, en caja, ahora mismo tienen 14 millones frente a los 9 millones que tenían de caja a finales de 2022. Y a la derecha vemos un gráfico que los que seguimos este tipo de empresas con Pounder miramos bastante es la evolución de los retornos. Y vemos como a partir de 2020 y la necesidad de digitalización que hay en Grecia, estos márgenes, perdón, estos retornos se disparan y mirando el ROC sumándole el Goodwill, ¿vale? Teniendo en cuenta el Goodwill, vemos que está por encima del 70%. De nuevo, unos ROC y un ROC digno de Game Wars que hay que tener en cuenta, ¿vale? Porque cuando esta empresa invierte capital, pues lo hace con estos retornos. No es lo mismo que esté en un 20% a que esté en un 40%, por ejemplo. Necesita la mitad de capital para seguir creciendo lo mismo. ¿Vale? Creo que eso se entiende, Lo que significa tener el doble de retorno con respecto a otra empresa. Con un poquito que invierten, que inviertan, les retorna mucho a sus cuentas. Y entonces, bueno, pues vemos que una empresa que además de crecer con mucha fuerza, tiene caja neta. ¿Dónde puede estar la pega? Bueno, pues que tiene un modelo de working capital positivo. Actualmente, tiene 28 millones de cuentas por cobrar frente a los 29 de 2022. Y las cuentas por pagar les han bajado medio millón con respecto a 2022. Por lo que el working capital en total se ha reducido en 0,8 millones hasta los 20 millones y medio de euros. ¿Qué significa esto? Si se cumplen nuestras estimaciones, ¿vale? Que las de Galileo y las mías coinciden en que van a estar en torno a los 100 millones de revenue, que de hecho, cuando lo he visto en las diapositivas me ha alegrado porque digo, alguien tiene la misma visión que yo. Eso supone un 33% de crecimiento con respecto a 2022. Y para ser una empresa de modelo de working capital positivo, que el working capital te baje un 4% con respecto a 2022 es notorio. Ahora, yo soy prudente en ese aspecto porque el cuarto trimestre, como suele tener el doble de ventas que el resto del trimestre, veremos a ver qué pasa con las cuentas por cobrar si no se disparan. Si no se disparan. Todo lo que sea, desde mi punto de vista, todo lo que sea. Perdón. Que crecer menos en el working capital que tus ventas para mí es buena seña. Sí, coincido 100%. Vale. Y con respecto al cash flow, pues vemos que el operating cash flow crece un 73%, perdón, un 77% con respecto al mismo semestre del año anterior. El CAPES y capitalización de intangibles baja un 50%. Y la deuda han sido capaces de repagar 5,7 millones solo tomando 3,1, lo cual significa que han podido repagar tres veces la que repagaron en el mismo trimestre del, perdón, en el mismo semestre del año pasado. Como al final es una empresa que tiene que invertir en personal, que no invierte en grandes activos, el CAPES lo tiene, lo tiene bajo. Es, o sea, tan solo un 1% de las ventas. y la baja y la conversión de Freak Flow a EBITDA ahora mismo están en una media de 25%, ¿por qué? Porque se ve impactado por los primeros años, ¿no? Desde donde empezaron a invertir en los desarrollos que luego se vieron, vieron su fruto en 2020, pero al principio estaban lastrados, entonces ahora mismo la media está en ese 25%. ¿Qué pasa? Que a pesar de que la conversión de Freak Flow a EBITDA o de EBITDA a Freak Flow mejor dicho, es baja, el CAPES Flow operativo sí que realmente es bueno, porque si vemos el EBITDA y lo comparamos con el CAPES Flow operativo, vemos que están cobrando un 100%, o sea, le sube el operating CAPES Flow es un 100% el EBITDA, ¿vale? Y esto en parte pues como vemos en la primera tabla de arriba a la izquierda es porque han conseguido bajar las cuentas por cobrar, ¿vale? Y en parte de nuevo se ha sido una estrategia que ya hemos comentado antes de la empresa de que si quieres seguir utilizando mis software as a service me tienes que pagar lo que me debes y si no te corto el software. Entonces por ese lado las collections pues también están evolucionando favorablemente. Comentando un poco el tema de las adquisiciones a la izquierda tenemos las que han hecho durante la primera mitad del año y las que llevan hechas en la segunda mitad vemos que el PERC están pagando por ello esta ronda el 8 veces los beneficios de estas empresas que adquieren y está a mí por lo menos una cosa que de la media por debajo de una vez venta perdón de dos veces venta que es como lo que comentaba el cruceo de Constellation Software cuando miraban adquirir empresas tecnológicas después han seguido han consolidado Epsilon Human Resources el 35% que les quedaban de minoritario lo han consolidado han comprado el 60% de Scam que le estuvieron dando bastante vueltas en la presentación de la primera mitad del año y han terminado consolidar el otro 40% que quedaba de SingularLogic además de eso no solo compran empresas sino que también están formando Joint Ventures con otras empresas en concreto la de GJVS que es Epsilon que es el que más participación tiene con un 40% y otras tres empresas que tienen 30 20 y 10% y básicamente esto es para desarrollar productos de hospital y para la vertical hotelera a la derecha pongo cómo hacen estas adquisiciones porque lo que se ve lo que cualquiera que vea cómo adquiere Epsilon se dará cuenta de que no que no compra nunca los intereses o sea el 100% de las empresas sino que compra entre un 60 y un 80% por qué porque de esa manera retienen a los que están dirigiendo esa compañía las mantienen al frente de la empresa y las mantienen alineados para que su empresa siga yendo bien qué es lo que pasa que luego hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el beneficio neto de Epsilon porque tiene una serie de intereses de intereses minoritarios que hay que tener en cuenta en los pagos vaya que no es todo el beneficio neto no es de Epsilon sino porque como siempre creo que lo hemos dicho muchas veces cuando adquiere una empresa si tienes el control tienes que consolidar las ventas pero como no tienes el 100% de la empresa tienes que repartir la parte proporcional que no es tuya a los minoritarios vale entonces vemos que es como un 10% aproximadamente del beneficio neto de Epsilon pero se lo tienen que dar a los minoritarios de vez en cuando pues hacen esto de consolidar como SingularLogic vale comentar yo solo comentaría que nosotros haciendo un poco el research de la empresa ellos nos dijeron que en sus due diligence por ejemplo con SingularLogic vieron que había esas cuentas por cobrar y básicamente en la valoración valoraron eso a cero entonces es una buena señal de que son cautelosos a la hora de valorar compañías antes de adquirirlas si históricamente hacen en torno a 7 veces y media pero 8 veces que para empresas que adquieren que están creciendo con fuerza es muy buen precio porque lo consiguen porque son muy pequeñas son empresas pequeñas que para Epsilon les da el conocimiento puede ser de una nueva vertical una nueva geografía entonces no necesitan gran cosa lo que necesitan es el conocimiento de esa vertical y en concreto con la que pones en pantalla los motivos son los que nos gustan y es que el CEO ya tiene 60 años más o menos 50 y muchos o 60 y no hay sucesión dentro de la familia entonces eso es lo que más nos gusta ver cuando ves una empresa que adquiere que básicamente esperan tienen buenos contactos y cuando ya el CEO se va a retirar pues se la vendrán y por eso esos precios claro y lo que comentaba ya antes que no hay apenas competencia de private equity en Grecia en este tipo en este sector entonces eso pues baja que no haya competencia pues baja los precios vale tocando el tema de las cuentas por cobrar ¿quién comienza? te doy yo si queréis venga sí bueno esto es un tema que no ha sido una polémica tremenda como lo de las stock options pero sí que he leído alguna cosa en redes sociales algún algún colega así gestor de fondos que ha estado mirando Epsilon me ha comentado oye pues que le han subido mucho las cuentas a cobrar a Epsilon entonces bueno queríamos abordar un poco este tema si veis en la diapositiva de conversión de caja que ha puesto ahora mismo Heredia y en la diapositiva inicial que hemos puesto de los flujos de caja ¿no? del rastro del cash y tal veis que a partir de 2021 baja la conversión de caja y suben las cuentas a cobrar bueno este hecho es por lo que hemos como bueno ya se ha mencionado antes durante la durante este esta entrevista que se debe a que en 2021 Epsilon Net adquiere Singular Logic de la cual como también hemos visto hace un segundo acaban de adquirir el 40% restante Singular Logic también lo hemos mencionado antes es una empresa más tipo Navarro más un de botín de servicios de consultoría digitalización implantación en el cual ya sabéis cómo funciona esto hacen el servicio y cobran semanas después ¿no? con lo cual el working capital es muy negativo y Singular Logic pues no estaba como veis aquí muy positivo muy positivo muy positivo negativo para la empresa positivo en las cuentas negativo como sí como concepto negativo como concepto negativo y positivo en lo que es contablemente efectivamente entonces bueno aparte de tener un modelo de negocio con working capital positivo cuando el de Epsilon sigue siendo positivo pero casi neutro ¿no? y encima a medida que empieza a transicionar a modelos as muchos de sus productos pues debería tender más hacia negativo que hacia positivo pero bueno la adquisición de Singular Logic crea un impacto bastante fuerte en los flujos de caja y en las cuentas a cobrar de Epsilon no solo por su modelo en sí sino porque además al adquirirla la posición de Singular Logic con sus clientes pues no era muy óptima tenía bastantes clientes que le debían bastante pasta y desde hace bastante tiempo entonces bueno la directiva de Epsilon quita el equipo directivo de Singular Logic cuando la adquieren y bueno empiezan a reconstruir todo empiezan a intentar hacer ventas cruzadas ofrecer los servicios de Singular Logic a clientes de Epsilon que necesitan implantación de su software y viceversa y tal y cual pero bueno por precaución y en base a IFRS y auditores pues todas esas cuentas que no habían cobrado todavía pues se dan un deterioro que creo que es de unos 7-8 millones o algo así pero bueno no obstante han conseguido cobrar una parte de ello de hecho en el último informe semestral ha habido un un reversal y no solo ha decrecido las cuentas a cobrar brutas sino que también la provisión por impago ha decrecido ha habido un reversal positivo de que han conseguido cobrar algo y sobre todo sí eso te da una idea de que son muy conservadores porque evidentemente de todas esas cuentas por cobrar nadie se cree que no iban a cobrar nada y en cambio ya estaba aprovisionado todo y efectivamente está de sobra aprovisionado pero yo creo que el mensaje más importante aquí es que esta cuestión es algo muy acotado o sea no es una cosa que se puede extender a todo Epsilon no es una cosa que heredan a sabiendas en una adquisición de 2021 de una empresa que tiene un modelo de negocio significativamente diferente al del resto de Epsilon pero a ellos les venía muy bien adquirir Singular Logic porque ahora tienen un implantador de sus propios software y pueden hacer ventas cruzadas y a los clientes que tenían Singular Logic ahora les pueden vender productos de software etc hay que tener en cuenta que de esa manera Epsilon se ahorra buscar a a un tercer party que les haga que les haga esa implantación ellos desarrollan y lo canalizan todo a través de Singular Logic entonces lo que es la lógica detrás de esta adquisición dentro de que es diferente el modelo de negocio pues tiene tiene importancia ¿no? es buena es buena decisión de mi punto de vista y parece que tiene sentido estratégico así que y aparte también lo que decía Pedro ahora que hay muchos de los clientes que le debían dinero a Singular Logic por la prestación de esos servicios de consultoría o lo que fuese tienen software de Epsilon y ahora que Epsilon es dueña de Singular Logic les dice oye te dejo que me pagues lo que me debes a lo mejor en mejores términos pero como no me pagues te quito tu RP te quito tu software de recursos humanos y a ver qué haces entonces ahí tienen una palanca nosotros no contamos con que recuperen nada de lo provisionado pero bueno yo creo que tiene una palanca más potente o sea por lo menos está en una situación mejor que Singular Logic antes de ser adquirida por Epsilon para negociar con los con sus clientes y que les devuelvan la mayor parte de ese dinero sí no lo contamos pero bueno puede ser una sorpresa positiva claro hay opcionalidad positiva pura bueno entonces estas son las cuentas ¿no? de lo que estamos con esto nada es unos pantallazos del último informe de bueno que se puede ver cómo ha disminuido no sólo el total o el bruto de las cuentas a cobrar que han pasado de 36,6 a 35,5 sino que en el circulito azul creo que me puedo poner el puntero bueno aquí estamos hablando de este punto sí o sea encima del circulito azul justo veis una cifra de 36,6 y luego de 35,5 ¿no? entonces lo que es los receivables las cuentas a cobrar brutas han descendido a pesar de que han crecido fuerte y luego en el circulito azul es la provisión esos son los 7 millones y pico que tienen ya dados de provisión bueno de deterioro de que no vamos a cobrar una parte pues encima ha disminuido ha pasado de 7,8 a 7,7 no es algo bestial pero bueno si os vais luego a las flechitas azules veis que ha habido un perdona ha habido un reversal de la provisión hay una ahí propone provision reversal de 409.000 de hecho este punto es súper importante este punto es súper importante porque el reversal es más grande que lo que están aprovisionando eso es exacto eso es súper importante en la columna de la derecha veis que también hubo un reversal de 600 y pico pero las provisiones que se daban todavía eran mayores claro con lo cual la provisión seguía aumentando eso era fruto todavía de los coletazos de la adquisición de SingularRoy y ahora ya se está revirtiendo y eso te da de nuevo una idea de que eran excesivamente conservadores en 2022 cuando veían algo que habían atendido que no tenían 100% del conocimiento pues lo provisión o sea detuvieron por todo sí y luego abajo es como una especie de calendario o matriz de de las cuentas a cobrar el balance total que veis en la flechita verde que son de 35,5 el bruto y luego cada columna va desglosando importes por por overdose ¿no? de la primera columna de 22,4 es que bueno son residuables que todavía no han pasado ni 90 días la siguiente entre 1 y 90 días de 91 a 120 121 entonces la compañía esos 7 y pico millones que ya tienen provisionados no te dicen exactamente qué es pero vamos si sumas el circulito rojo de esas 3 cifras de 5,57 1,5 millones y los 700.000 que básicamente es todas las cuentas a cobrar que han vencido hace más de 91 días te da más o menos esos 7 y pico quiere decir que básicamente la compañía todo lo que no cobra 90 días te lo provisiona con lo cual parece que oye son bastante conservadores en lo que en lo que hace probablemente sea el 100% de esto el 95% de esto el 90% de esto y un 10% de por aquí algo así pero vamos que prácticamente todo lo aprovisionan y ya está efectivamente vale vale bueno aquí yo ya hemos hablado a lo largo de la presentación de esto o sea que tampoco me quiero extender pero bueno en la call de analistas del 3 de octubre dejaron bastante claro como hemos dicho que no van a hacer otra SBC que van a cambiar de auditor que van a revisar sus procesos internos el director independiente que eso es reiterativo ya lo hemos mencionado y aparte hay dos puntos que son que los resultados del H2 van a ser fuertes en parte por una regulación nueva en Grecia que es el Digital Attendance que bueno tampoco es que hayamos indagado mucho pero yo sí puedo hablar bastante de esta regulación bueno pues comentas en Grecia han salido últimamente dos dos regulaciones muy beneficiosas para Epsilon la primera es la obligación de emitir factura electrónica esto ocasiona que para los que me seguí en Twitter hayáis visto que publico un gráfico de Epsilon Smart y Epsilon Smart no es más que la cantidad de clientes que usan su software as a service de 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 factura electrónica ¿vale? eso ese software por cierto en conversación con el IR me comentaba que tiene que pierden solo o sea que pierden un 5% de clientes solamente y que a partir del segundo año es un 85% de beneficio operativo ¿vale? a mí me gusta mucho en estas empresas cuando hay una cosa tan pequeña que tiene un potencial tan grande ¿vale? eso por ahí y luego la regulación de Digital Attendance lo que obliga es que haya una aplicación dentro de la empresa que cuente las horas de los empleados que cuente las horas de los empleados cuando entran cuando salen para evitar el tema de las horas extras entonces de de todas o sea se ha hecho como en varios tramos en función del del sector de la de la empresa y del tamaño y lo que ha pasado es que de 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 todas las empresas que que tenían que hacer esto el 85% ojo cuidado el 85% ha elegido Epsilon Human Resources ¿vale? entonces como esta implantación de esta red Digital Attendance viene a partir de junio mayo junio de este año claro los beneficios empiezan a partir pues en el segundo semestre de ahí que vaya a haber un fuerte un fuerte una fuerte subida en el segundo semestre sí efectivamente de hecho half over half ya hemos comentado que casi el 50% pues y luego nada también comentaron del deal con NBG que como ya he dicho comienza a dar revenue en el segundo 4 pero la contribución es fuerte en el second half de 2024 y luego está bien que de nuevo son conservadores en el gas de 2025 está muy poco metida una contribución de NBG con lo cual si les da ahí puede haber sorpresa de Upside de más revenues y más EBITDA de lo que dice el Guidance porque hemos visto vamos nos han dicho que están siendo conservadores respecto a eso y sobre todo el tema de los el tema de los márgenes ¿no? que como puede como pueden expandirse sí yo creo que eso es otra posible sorpresa de Upside que nosotros tampoco tenemos en cuenta pero como te he dicho es evidente que están sobre invirtiendo para ciertos revenue streams que que van a entrar en 2024 y demás entonces bueno podría haber sorpresa positiva en la expansión de márgenes vale y ya bueno con respecto al Outlook de 2023 lo que queda de 2023 es que Grecia sigue necesitando mucha digitalización y de momento no quieren salir de Grecia demasiado porque hay mucho por hacer vale la economía griega tiene una como se dice under inversión inversión que no que no han invertido suficiente desde la crisis periférica de Europa entonces claro ahora que está ahora que se está empezando a dar las condiciones ven que aún puede ser mejor todavía para para esto y no teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes el PIB negativo y que el Chilón crezca un 25 o 30% pues cuanto menos es sorprendente ellos ya han dado los primeros pasos con las adquisiciones que tienen sede en Rumanía para hacerlo como hub de los Balcanes pero de momento quieren seguir centrados en Grecia tanto Galileo como yo lo que ya hemos comentado pensamos que van a hacer 100 millones de ventas en 2023 lo cual significa un crecimiento de 33% con respecto a 2022 y que en Q4 pueden hacer esos 40 millones que estamos hablando mientras que Q3 sea igual que Q2 y Q1 de 2023 con unos 20 millones aproximadamente de ahí que nos sacan una cifra redonda de 100 millones que ojalá llegue porque es un más visto muy bonito y con respecto al Gaedas de 2025 anunciaron en el anunciaron en la Junta General de Accionistas de mediados del segundo trimestre que iban a hacer para 2025 iban a doblar las ventas que tenían en 2022 es decir pasar de 75 millones en 2022 a 150 millones en 2025 como estamos viendo nuestras estimaciones para este año son de un de 100 millones con lo cual entre en 2024 y 2025 tendrían que crecer por un 30% ¿no? más o menos bueno menos 25% 20-25% anual eso sí teniendo el margen evita o sea sin sacrificar el margen evita teniéndolo por encima del 30% como hemos visto antes en la cuenta de pérdida de ganancias ya están por encima del 30% entonces desde mi punto de vista si consiguen si consiguen introducir algo del NVG y seguir potenciando el software SaaS yo creo que el margen evita del 30% se va a quedar un poco corto quizás ande en el 34% o así 35% de hecho como una de las formas que están mejorando esto es que el ERP pylon que lo hemos visto antes antes lo tenían solo on-premise es decir solo estaba estaba instalado en los servidores dentro de la fábrica en concreto de la empresa en concreto y ahora lo están haciendo SaaS han sacado el pylon hybrid y esto de nuevo al ser al ser en la nube sacrificas un poco de revenue al principio pero los márgenes se te expanden conforme pasa el tiempo cuanto más tiempo más tenga el cliente del software más te impactan los márgenes o sea más positivamente te impactan los márgenes de hecho justo lo comentábamos antes a raíz de lo del working capital que aunque Epsilon hace mucho software pero es verdad que lo que es un modelo de negocio en la nube y de distribución SaaS software as a service todavía no tienen demasiado tienen Epsilon Smart y algún producto que ya le están metiendo este modelo y lo están intentando pues eso empujar a los clientes para que para que haga la transición pero si no estoy equivocado Heredia a lo mejor tú sabes lo sabes más que otra mente muy buena parte todavía de los del software de Epsilon es on-premise y el modelo antiguo de licencia pago gordo al principio y luego pues actualizaciones servicios de mantenimiento etc. esa penetración baja del SaaS puede ir aumentando mejorando márgenes y caja esa de hecho es una de las razones que el cuarto trimestre sea tan bueno que se firman los contratos para el año siguiente exacto se firman y a veces se pagan ya para el año siguiente entonces por eso es una de las cosas que yo decía a la hora de vigilar las cuentas por cobrar hay que tener en cuenta pues eso que Q4 o sea que la comparación con 2022 tiene en cuenta que ahí entra Q4 de 2022 que estacionalmente es mejor en las 20 y con lo cual también puede ser peor en el working capital y la primera mitad de 2023 no tiene en cuenta esa fuerte entrada de venta por eso digo que hay que ser prudente y mirarlo realmente cuando acabe cuando acabe el año ¿vale? porque si es lo que dice el software SaaS todavía tiene poco peso de hecho ellos en su web cada vez que consiguen un proyecto así importante lo anuncian como caso de éxito y los últimos 5, 6, 7 solo son de Pylon Hybrid con temas en la nube porque dicen que de esa manera los comerciales cuando salen de la fábrica pues tienen pueden seguir conectados al sistema de al sistema central que no necesitan crear VPN ni crear redes internas ni nada de eso porque lo tienen en la nube ¿no? entonces poco a poco es una cosa que está entrando eso junto con Smart que es 100% SaaS pues ya se va pues poco a poco se va anotando y hará que los márgenes mejoren además que desde el punto de vista de un cliente a mí por lo menos personalmente me parece más cómodo más flexible no tienes que hacer un desembolso inicial gordo al principio se paga más cómodo o sea que lo lógico sería que transicionaran hacia los clientes me refiero hacia ese aún así aún así por ejemplo Epsilon Smart tiene la posibilidad de hacer un pago mensual o sea de elegir modalidad mensual o modalidad anual ¿vale? entonces dentro de que lo que tú dices que es más cómodo y tal se puede pagar año contra año tiene un pequeño descuento ¿no? pero bueno y luego tiene esa parte también tiene el tema de soporte que es un complemento que tiene ese software que al final pues eso dispara las ventas de Smart porque es más caro el soporte que el propio software para facturación electrónica entonces pues conforme avance Smart pues irán avanzando el soporte y seguirán creciendo las ventas eso sí el soporte al ser una cosa de persona disminuye los márgenes también hay que tenerlo en cuenta cierto entonces sí pero al final lo que importa es lo que entre en el boton line claro vale pues con esto bueno sí comentar el tema del índice DESY para el que conozca el tema de la digitalización en Europa existe este índice que mide cómo digitalizados están los los países aquí vemos la trayectoria de Grecia vemos que de los 28 países se sitúa siempre en el puesto 26 o 27 es decir cuanto más cerca del total de países peor es decir que siempre ha estado último penúltimo o antepenúltimo y vemos que el 2020 coincide con ese crecimiento exponencial de las ventas de Epsilon vemos como el país en total va mejorando su ranking pasa al 25 y este año que está en el 21 21 de 28 países es decir está dentro de los 9 8 o 9 peores esto a la hora de invertir en digitalización hay que tenerlo en cuenta porque desde mi punto de vista todavía queda mucho por hacer dentro de que están mejorando porque vienen los últimos años situándose mejor dentro de lo que es Europa vemos que bueno que todavía queda queda mucho por recorrer no es lo mismo invertir en un país de digitalización que está el número uno que como aquel que hice está puntero y ella es el que va marcando el ritmo a que estés el último y te quieras poner a la media no te voy a decir del top 10 pero que te quieras poner a la media pues ya tienes que hacer mucho esfuerzo en digitalización efectivamente justo yo creo que es el momento perfecto porque quieres uno que venga de atrás del ranking pero que esté acelerando hacia arriba no quieres como tú has dicho ni Noruega o Suecia que supongo que estarán en el número uno que ya hay no habrá demasiado que hacer ni tampoco quieres al típico país que está el último en el ranking pero es que no se está digitalizando entonces es yo creo que el que lo perfecto ahora lo que ya no sé es la causa correlación de si es Epsilon quien se ha beneficiado de esta tendencia de Grecia o ha sido la propia Epsilon quien ha creado esta tendencia favorable para Grecia y la digitalización ahí yo no creo que esto sea blanco negro yo creo que ha entrado una cantidad de pasta en gente desde Europa que ha llegado siempre que hablamos de este tema siempre digo lo mismo esto es un impuesto que se crea en la sociedad y que llega a la empresa privada como que fue antes yo creo que no no existe existe una necesidad de digitalizar Grecia existe Epsilon que es la empresa más grande entonces van de la mano y existe la pasta de Europa también como y existe también la pasta de Europa claro es como se junta todo ¿no? ¿qué empezó? pues probablemente empezaron entrando los fondos ¿no? porque Epsilon se aprovecha de los fondos porque estos fondos que estamos hablando pagan el 90% de la implantación por ejemplo de Epsilon Smart o del ERP ¿no? entonces de esa manera el cliente solo paga un 10% y el otro 90% lo paga Europa ¿lo harías si no tuvieras ese bono? sí pero no tan rápido claro ahí está la historia ¿cuándo se va a acabar? eso es lo que hay que monetizar sí a ver lo que pasa es que hay otro viento de cola que ahora es de cola y antes era de cara ¿no? que es un poco la macro que si tú eres una empresa que te caía el PIB un 2% al año desde 2007 y aún así estabas creciendo 15% lo normal es que incluso en ausencia de fondos europeos y demás que a mí eso me da como dices tú me da un poco de respeto meter ciertas tasas de crecimiento ¿no? por este motivo pero aún así la propia compañía te dice que es que el dinamismo que se ve ahora de los clientes y tal es distinto porque el PIB ya está creciendo con fuerza entonces si tú con un viento de cara lo has hecho también con un viento de cola de mejor economía pues en principio también deberíamos ver unas tasas de crecimiento más altas aparte que tienes el deal de NVG y un largo etcétera de sí de hecho con respecto al deal del NVG estamos hablando mucho de SaaS de software as a service pero ellos con este deal esperan transicionar hacia un modelo de en vez de finance as a service o sea creen que el tema de los pagos electrónicos de facturación electrónica creen que todo eso va a ser un game changer en Excel y esperamos que los siguientes crecimientos vengan de esa de esa parte entonces ya no es solo digitalización es toda la sociedad griega en general hay que transformarla sí el trato de NVG por ejemplo es un trato 100% bueno 100% no pero casi 100% de mercado es pura demanda y ahora sí ya sí que sí hemos llegado al final de la presentación no sé si Capi tienes alguna cosa por ahí apuntada que quieras comentar preguntar apuntada como preguntas no lo que tengo y hablo con la mano del corazón es un enorme agradecimiento a los tres porque claro una cosa es traer una empresa empresas hay muchas pero la cosa es el análisis entonces este nivel de análisis hora y media que habéis estado aquí mira lo hablamos antes y fue hora y media no clavéis no clavéis no clavéis en el día ya es un experto en esto ya sabe 25 slides no sé qué hora y media y eso que yo estaba callando aquí atento y sin interrumpir mucho porque porque claro respetado al nivel que vosotros tenéis consideraba que tenía muy poco que aportar pero daros las gracias a los tres ha sido una pasada esta presentación y Carlos y Pedro espero que volvamos a teneros pronto y también podemos quizás hablar un poco más de detalle del trabajo que hacéis vosotros en Galileo la forma en la que trabajáis y demás porque yo creo que puede ser muy interesante super interesante la filosofía pues Capi muchas gracias por la invitación y oye nos lo hemos pasado genial bueno yo seguro y Pedro estoy convencido que también y nada encantados de volver a colaborar cuando queráis si para mí un placer ya conocí a algunos de vosotros y hoy el nivel de Heredia pues ha sido yo creo que el más alto de los tres o sea que enhorabuena a él y a vosotros en general porque creo que aportáis mucho no muchísimas gracias a vosotros porque habéis tenido contacto directo con el management en las últimas semanas y tener esta información de como aquel que dice minutos resultados pero además desde dentro eso es eso es súper súper importante y este es lo que comentaba antes no estaba cuando salió el tema de la black souls bueno de la valoración de la stock option estaba con Arturo a un lado y con el twitter esperando a ver Pedro que publicaba al otro porque es que eso es ese minuto y resultado que a veces cuando hay que tomar decisiones eso una espalda amiga se agradece y eso es a veces me refiero no tanto el de o suben los cortos en no sé qué empresa un 0,3% o baja no sé qué es decir lo importante es el minuto y resultado de cómo va la empresa no tanto de cómo cotiza la empresa sí está claro que si encuentras algo que no te cuadra tienes que vender cuanto antes eso es evidente por mucho long term hay cosas que de monitorización que son fundamentales lo dejamos aquí como digo muchas gracias a todos gracias a ti Heredia obviamente también por el curro que te has metido que además sé que ha sido una semana complicada para ti de trabajo a nivel personal y nada daros las gracias a todos si os ha gustado un like siempre se agradece un comentario y por supuesto que os suscribáis a nuestro canal muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo un abrazo un placer cuidaros mucho